¿Qué pasa, Boles? Nuevo vídeo en Massive NBA y en el episodio de hoy, chicos, me cago en... Tenemos otra vez a Alex de Turis. ¿Qué pasa, mi hombre? Buenas tardes a todos. Otra vez de vuelta con esos listados. Tenemos un tier list, tier maker de los mejores aleros. Y hoy sí que sí, hemos puesto las categorías que se merecen cada uno de estos jugadores. Vamos afinando con la categoría. Vamos hilando fino. Daddy, ¿cómo va la semana? Bien, la verdad que contentos con esas noticias de vuelve a la liga, fechas, ya queda menos, aunque todavía queda casi dos meses, pero bien, optimista de cara a la vuelta. Sí, sí, para quien no lo sepa, mi hombre Alex de Turis quería ya meter su información en su libro, quería hablarnos de su libro, pero no le voy a dejar. Se va a ir a tomar por saco. No, chicos, pues sin más dilación, vamos a pinchar la cámara 3. Bien, chicos, pues vamos a ver. Mejores aleros de la liga, tenemos Superestrella, All Star, hasta ahí bien, buen jugador, me convence, suplente al banquillo directo, y por último, tómate algo de nuestras partes, o de mis partes, como tú ves. ¿Ok? Bien. ¿Sabes cómo funciona esto, no, mi hombre Alex de Turis? Bueno, no te lo explico, no te lo explico, bien. Yo creo que más o menos sí, ponemos ya a Lebron abajo del todo, cuando la gente... El papanata de Aaron Gordon, ¿dónde lo metemos? Teniendo en cuenta los jugadores que hay, tómate algo de mis partes. Cojonudo, yo estoy contigo, así de claro. Buah, es que, claro, porque ahora ya la categoría de tómate algo de mis partes... ¿Cuál es la que más tiene hoy? Puede ser un bueno o malo. Bien, 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 me gusta, me gusta. Harrison Barnes. Lo metemos también. Como mucho suplente, porque creo que vamos a meter todos abajo. Pero ponlo abajo. Ah, suplente, suplente. Bueno, vamos a ser serios. Buen jugador, ¿no? Harrison Barr. ¿O no? Yo lo pondría en suplente, siempre habrá de subirlo. Bueno, pues nada, si eres un pedazo de tacañón como tú, primo, pues nada. Ah, pues luego ponemos en Superestrella 10. Vale, Batún, yo creo que está claro, ¿no? Que se tome algo de nuestras partes. Bogdanovich, el de Utah. Yo lo pondría buen jugador. Bien, yo creo que también. Jimmy Buckets. All-Star alto. Yo, Jimmy Buckets, lo pongo Superestrella, me da igual lo que me digáis. Yo soy... Se le va a dar igual... Yo soy un... No grabo más. Yo soy un believer, ¿eh? Ojo, haz mal por el culo. Superestrella. Zeddy Osman. Zeddy Osman. Esto es complicado. Para mí, tomate algo de mis partes. De hace... No. Buen jugador. ¿En serio? No me gusta nada. No, a ver, por nivel... Suplentes. Como quieras, suplente. Va. Covington. En cambio, este me gusta un montón. Buen jugador, buen jugador al menos, ¿no? Buen jugador. Vale, vale, vale. Sí. De Rousan. Uh, este ojito, ¿eh? Complicado este. Yo... Tomate. He puesto a Jimmy Buckets All-Star. Lo pondría por debajo. Eso me queda en buen jugador. Yo lo dejo en tomate algo. Vale. No, buen jugador, va. Kevin Durant. Ni hablamos. Yannis, lo mismo. Y el siguiente. Buah, este, japonés. ¿Cómo se llama este colega? Shimura. Shimura, va. Buen jugador, yo diría. Sí, entre suplente, buen jugador. Vale. Vamos a ser un poco... Vamos a confiar en él. Hayward. Ojito aquí, ¿eh? Complicado este. O buen jugador alto o un All-Star bajo. Me gusta. Y Guadala. ¿Valoramos un poco carrera o...? O podemos valorar... O este año en que se ha negado a jugar y... Podemos valorar... Sí, sí, a tomar por culo. Tómate algo de mis partes. Vale. Ingram. ¿Por este año? Ingram, Ingram. Tú sabes. Como me pongas superestrella, me salgo de aquí, ¿eh? All-Star, All-Star, All-Star. Bueno. Muy generoso. Tiene potencial. Lebron James. Venga. Jalen Brown. Para mí, All-Star. Yo también, estoy contigo. Ingalls. Suplente. No jodas. Entiendo que cumple su papel de titular en Utah, pero lo veo un escalón por debajo... Voy a estar loco, ¿eh? ...de Rousan, Hayward y demás. Buen jugador para mí. Tú haz tu tabla como te des aves las ganancias. Va. Kawaii. Ni hablamos. Cali Ubre. De momento lo pondría buen jugador. Yo lo voy a poner All-Star, ¿eh? Sí, claro. ¿Y qué demuestra este año? Pues que tiene un pelo bastante serio. Entonces, cuando salga Otto Porter Jr. luego lo pudo ponerse en la misma categoría. Bueno, por el pelo, además. Kyle Kuzma. ¿Y por qué estás dos veces Lebron? Buena pregunta. Bien, bueno. Kyle Kuzma. Buen jugador, ¿no? Kyle, buen jugador. Lebron James. Lo dejamos ahí. En plan... Bueno, vamos a ponerlo aquí también. Caramelo. Buah, esto es complicado. Carmelo... He tenido dudas de dejarlo 4, como 4, como 3. Pero bueno, entrar en este de aleros. Yo... Súper estrella. Obviamente no por este año, pero... Vamos, vamos, vamos. Súper estrella. No, en serio. Tómate algo. No, 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 no. Va. Súper estrella. Si es por este año, sería un buen jugador. Va. Porter Jr. Buen jugador. Sí, sí. Middleton. En el este o lo está. Vamos, vamos. Me gusta tu ritmo, además. Bien. Otto Porter. El pelo es este. En el mismo nivel que Kelly Ubre, ¿no? Es el mismo pelazo. Para mí... Tómate algo de mis partes. Vale, 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 vale. Me gusta. Paul George. Yo lo pondría en superestrella. Sí, sí. Tú yo creo también. Buah. Barrett. Yo lo siento mucho. Este lo voy a valorar yo. Tómate algo de mis partes. Vale. Ahora lo va a poner en suplente. Porque es que no me fío nada a este tío. Yo no lo iba a poner en suplente. Buah. Mira, te vas a poner por saco. Eh, si me estás viendo. Que bueno. No tengo algún plano corto, pero sé que me estás viendo. Vete a tomar por saco. Confiemos en este tío. Tío, para los New York Knicks. Oye, que ahora vuelve Tibodó. Ahora hablando en serio. Mira, si quieres incluso nos podemos meter en la revista. Haciendo un poquito de publicidad encubierta. ¿Habéis hecho algún artículo de este? Sí, sí, sí. Que se cheque en la web. ¿Pero dónde lo hemos dejado? ¿En noticias? Tiendo en cuenta que no lo estoy viendo. Pero tiene que estar, si buscas en artículos, está. Oh, oye. El equipo del tío Tom. ¿Quién ha escrito esto? Oscar, si me estás escuchando... Te voy a rematar. Dicho todo esto, seguimos. Jason Tatum. Para mí, de momento, all the stars. No, 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 no. Super estrella. No, por lo que ha demostrado hasta ahora, no. Tú estás loco, eh. Bien, pues por eso... Te recuerdo que este tío le hizo un mate en la cara a LeBron, eh. Vale, y Nate Robinson saltó por encima de Dwight Howard, pues entonces... Sí, pues ya está. Mi hombre, Smith Jr. No, no, no. Es el de los Mavs. Hardaway. Eso, Hardaway Jr. Es que vengo de hablar con la guarida y ¿a poco me suicido? Va. Lo habéis hecho especial. Tienes que escucharlo. La madre... He estado hablando con un pavo que se llama Nino, que me ha apostado con él unas tapas a que LeBron James gana el final de... La final que va a jugar, porque ya le he dicho que va a jugar la final 4-0. Me da igual contra qué equipo en el este. Y él ha dicho, me las juego. Nos hemos apostado unos champings en el champi. ¿Del champi cuál? Y lo claro, el bueno. No vamos a decir eso, porque se nos puede armar la de Dios aquí en Logroño. Pero en los dos. Y le he dicho al Nino eso, le he enganchado el pecho y le he dicho, va a ganar LeBron James la final del oeste contra Rockets 4-0 y la final de la NBA contra el que sea 4-0 también. Estás conmigo, ¿no? Bueno, guardamos el I told you. Bien. Hardaway Jr. Para mí, buen jugador. Bien. Por cierto, Nino, si me estás escuchando te voy a matar. Sigamos. Pero suscríbete al canal. Vicente, Vicente. A mí me da mucha pena que se retire y... Superestrella. Por nivel y todo lo que ha hecho en Toronto y demás, sí, lo pondría como una estrella en la león. ¿Ahora en serio? Buen jugador. Pero por este año... Suplente. Bueno, incluso buen jugador, ¿eh? Lo pondría este año. ¿Y Wood? ¿Qué chorras hace este tío aquí? Wood en los pistons, ¿eh? Alguno tenemos que meter a la basura, ¿no? Bien, pues ahora... Este tío a un principio va a trincar. Buen jugador, va. Bien, chaval. Repasamos, a ver. Repasamos un poquito. Sí, sí. Repasamos este sin sentido, va. Superestrellas tenemos. Jimmy Bucket. Kevin Durant. Gianni Santorum. Jimmy Bucket solo está. No, nadie de coño. Kawhi Leonard. LeBron James, duplicado. Jason Tatum. Y Paul George. All Stars. Hayward. Yo esto igual lo podemos poner como un jugador ya, ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿Gordon Hewitt? Sí. Yo lo tengo buen jugador. Sí, sí. Me has convencido. Me parece que está a nivel por debajo de Brandon Brown. Me has autoconvencido. Nice. Ingram, Brown y Middleton. Luego tenemos a Bogdanovich y a Ingles del mismo equipo. Un buen jugador. Covington, DeRozan. Este igual es un poquito cuestionable. Anthony, Carmelo Anthony. Cali Ubre, el pelos, junto con su amigo Hachimura. Kyle Kuzma, mi hombre Hardaway Jr., Porter y Woods, que no sé qué chorro hace aquí. Yo Woods lo bajaría. Pero que Wood no es alero. Es a la pivot. Pero bueno. Y Carmelo para mí es cuatro. Bien, bien, bien. Harrison Barnes con Ceddy Osman y RJ Barrett están en suplenter. Y luego tenemos ahí con asterisco a Vince Carter. Y por último, tómate algo. Este es el más clave. Lo voy a poner aquí para el clickbait. Porque sí, esto es un clickbait masivo. Tómate algo de mis partes. Batum y Guadala. Otto Porter y Aaron Gordon. Y esto tiene sentido porque todos estos jugadores cobran la de Dios. Sí. Y no sé, a mí por ejemplo la parte de Guadala, de no jugar con Memphis y demás. Sí, era para cogerle del pecho. Sí, al final, con toda la experiencia que puede haber dado ese equipo, que todavía están peleando por la plaza en octavo puesto y demás. No entiendo, pero bueno. Bien. Y luego pues el resto se comentan solos. Y Guadala, no se puede ir sola por la pasta en la vida. O sea, así te lo digo. Si me estás escuchando, bien. Pues nada, chavales. Lo vamos a ir dejando aquí. ¿Cómo lo has visto hoy? Yo creo que estoy excitado hoy. No sé qué me pasa. Así te lo digo. A mí es que esto no me encanta. Entonces, con ganas de hacer ya el siguiente. Que nos den palos. Igual os dejamos el enlace para que podáis crear el vuestro y así a ver si veis alguna diferencia. Pues ya está, chavales. Como siempre os decimos, suscribiros al canal, dadle un buen like, suscribiros al Instagram, al Twitter, chequeaos la web. También podéis escucharnos el podcast en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y se despide usted de vuestro hombre, mi hombre, Alex de Churis. Bueno, chavales, a la próxima. Va a empezar a hacer este movimiento que es en plan muy amenazante. Y vuestro hombre, como siempre, vuestro ajuste. John Boy. Venga, chicos, perdón de hoy. Gracias. Gracias.